Con el 92.27% de los sufragios contados tras las elecciones generales en España, el Partido Socialista Obrero Español consolidó el primer lugar en la preferencia electoral, con 28.83% de los votos y 122 escaños en el Congreso de los Diputados. El partido ganador enfatizó que su intención es gobernar en solitario, sin un acuerdo fijo con sus similares y sí con pactos puntuales para sacar adelante las iniciativas parlamentarias, sobre todo los presupuestos generales del Estado. La estrategia del candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha funcionado y con ella el PSOE, que hace menos de un año tenía 84 lugares, pudo ganar terreno en el Parlamento. Su principal adversario, el Partido Popular, sufrió una derrota dramática y perdió 71 escaños al pasar de 137 a 66. Los resultados computados hasta el momento arrojan que el Partido Socialista Obrero Español consolidó el primer lugar de los sufragios con 28.83%, seguido del Partido Popular con 16.69. En tercer lugar se posicionó Ciudadanos, que alcanzó 15.77% de los sufragios. En la cuarta posición quedó la coalición izquierdista Unidas Podemos y sus confluencias, que suman 14.31% de votos. Y la quinta plaza es para la fuerza ultraderechista Vox, que llega por primera vez al Congreso con 10.24%. Notimex.